En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Hola, buenos días. Feliz regreso de este puente del Labor Day. Hola, Laura. Hola, Jesús. Y feliz día para todos. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Buenos días y feliz comienzo de semana. Un poco tarde, pero comienzo de semana en sí. Bueno, comienzo de semana para nosotros. En Madrid, en la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días a todos. Feliz martes. Y en los controles está Jesús Carreño. Jesús, muy buenos días. Buen día. Feliz comienzo. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 5 de septiembre, es el Día de Santa Teresa de Calcuta. Santa Teresa, a ver si lo encuentro aquí como tal como lo había puesto. Santa Teresa destacó su incansable labor en la India con la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Ayudó a pobres, enfermos y vagabundos durante más de cuatro décadas, desde que en 1929 se trasladara a Calcuta, al convento irlandés de Loreto. falleció en el año 97. Dos décadas antes había recibido el Premio Nobel de la Paz. Y en 1979, el Papa Juan Pablo II le beatificó. Y fue canonizada en el 2016 por el Papa Francisco. La Iglesia Católica también celebra hoy a San Lorenzo de Justiniani. Felicitaciones a los Lorenzos y Lorenzas. San Alberto de Tortona. Alberto, no, precisamente Alberto. San Bertino de Sittin. San Quinto de Capúa. Y San Raiza. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy, tenemos a la luna menguando en Tauro. Luna de estabilidad, de llanura, de llenura, prosperidad y abundancia. Y a partir de las 4 y 7 minutos de la tarde, entrará en la luna en Géminis. Es la luna de la comunicación, del intercambio de ideas. Es la luna donde usted puede confundirse a la hora de tomar decisiones. De manera que tenemos para el día de hoy un sol y dos lunas. Luna menguante en Tauro. A partir de las 4 y 7 de la tarde, menguante en Géminis. Sol en Virgo y Mercurio. Retrogrado este martes 5 de septiembre del año 1000, 2000. Qué ganas de volver a la juventud. Dos mil veintitrés. Muy bien. A ver, en la agenda del día... Ah, hoy es el Día Internacional de la Beneficencia. En honor, precisamente, a la madre Teresa de Calcuta. Es el Día de la Mujer Indígena. Es el Día de Reconocimiento a todas las mujeres indígenas valientes que han jugado y seguirán jugando un rol importante en la pervivencia de la cultura de sus tribus. Se debe esta fecha, la elección, a una heroína boliviana, la india Bartolina Sisa, que nació en... No, perdón, peruana. Nació en Cusco. El 24 de agosto de 1753 y falleció el 5 de septiembre de 1782. Hoy es también el Día del Hermano. Saludos, pues, a todos mis hermanos y hermanas. 5 de septiembre celebra en muchos países del mundo el Día Mundial del Hermano para rendir homenaje a uno de nuestros familiares más cercanos, con los que crecemos, compartimos techo, e incluso, en algunos casos, habitación, ropa y confidencias. Es también el Día Mundial del Periodista Turístico. Deberíamos decir, es el Día de Valentina Quintero, ¿no?, por ejemplo. Es el Día Mundial del Mieloma Múltiple. En el año 2012, la Organización Mundial de la Salud, a petición de la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, decidieron, pidieron, pues, que este fuera el Día del Mieloma Múltiple. A ver, ¿cómo va a ser nuestra agenda para el día de hoy? En Conexión Radio, en Washington, vamos a conversar con Celia Mendoza. El Senado de Estados Unidos vuelve a sesionar por primera vez desde julio y solo le quedan 17 días legislativos para resolver el problema del presupuesto. En la Ciudad de Bogotá vamos a conversar con Ronald Rodríguez. A propósito de este dato, 39% de los migrantes venezolanos de todo el mundo están viviendo en Colombia. ¿Qué implica esto para Colombia? Vamos a conversar con Martín Flores. Martín asistió al festival Burning Man, ahí en el desierto de Nevada, al norte del estado, y ha terminado en un caos. Las lluvias dejaron un lodazal inmenso, no pueden salir, y parece que se ha reportado también un muerto. Esto parece que no se reportó una persona fallecida, aunque esta no ha sido identificada todavía. En Bogotá vamos a conversar con Roberto Dennis, del portal Armando Info, a propósito del trabajo publicado el fin de semana con severas graves denuncias contra la alcaldía de Baruta. En Caracas vamos a conversar con Héctor Jurado Capequi, médico veterinario. Gatos y perros también pueden sufrir demencia. Ajá, ¿cómo reconocerla? ¿Qué tratamiento se les puede dar? Y nuestro foro de hoy tiene que ver con la situación política de Venezuela, cómo afrontar las inhabilitaciones de los candidatos a las primarias venezolanas. Para ello vamos a conversar con el politólogo Alejandro Armas y con el periodista Pedro Pablo Peñalosa. Hoy, 5 de septiembre, revisando las efeméries, tenemos el nacimiento en 1638 de Luis XIV, rey de Francia, conocido como el rey sol, el que dijo le tasse moi, el estado soy yo. En 1914, tal día como hoy, nació el gran poeta Nicanor Parra. Aparte de poeta, era matemático y era físico. Hoy Michael Keaton está cumpliendo 72 años. Nació en 1951. En 1972, en Múnich, Alemania, el comando palestino Septiembre Negro, asesinó a 11 atletas israelíes capturados en la Villa Olímpica, mientras se disputaban los Juegos Olímpicos de Múnich. El 5 de septiembre de 1991, en Rusia, tras aprobar la primera Declaración de Derechos Humanos y Libertades en la Unión Soviética y dar paso a la comunidad de estados independientes, se autodisuelve el soviet supremo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, quienes pudimos vivir los tiempos de la Guerra Fría. Jamás pudimos pensar que la Unión Soviética podría desaparecer algún día. Y de eso hace ya 32 años. El 5 de septiembre de 1840, en la escala de Milán, se estrena Un Giorno di Regno de Giuseppe Verdi, Un Día de Reinado. El 5 de septiembre de 1907, nació Don Lorenzo Hierresuelo. Lorenzo Hierresuelo formó con Francisco Repilado un dúo que se conoció como Los Compadres. Lorenzo era la voz primera y Francisco Repilado era la voz segunda. Por eso a Francisco Repilado se le conoció siempre como Compay Segundo. Los Compadres eran esos. Francisco Repilado, Compay Segundo y Lorenzo Hierresuelo. El 5 de septiembre de 1908, al año siguiente, en La Habana, nació Joseito Fernández. Joseito Fernández fue el que compuso e impuso la Guajira Guantanamera. En la radio cubana, él comentaba las noticias del día al ritmo de la Guantanamera. Y iba improvisando sobre estas décimas. Por supuesto, la versión que se conoce y se hizo inmortal, es la que se inspira con los versos de José Martín. Nuestro editorial del día de hoy vamos a dedicarlo a la situación política en Venezuela. La Comisión Nacional de Primarias ha tenido acceso al padrón electoral del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. ¿Cuál es el problema? ¿Es algo ilegal que la Comisión Nacional de Primarias haya tenido conocimiento de esto? Pues no, ninguno. Lo que realmente llama la atención es que estamos hablando, como bien lo apuntó la periodista Adriana Núñez Rabascal, estamos hablando de la gente que ideó la lista Tascón, que luego impuso el listado del carnet de la patria para segregar a los venezolanos, para que hubiese unos venezolanos de primera y unos venezolanos condenados de segunda. ¿En qué medida puede afectar al régimen chavista que la oposición tenga estos datos? Pues quizá no en mucho, pero sí, si estamos en tiempos de temblor chavista, en tiempos de preocupación, porque están haciendo aguas por todas partes, quizá el conocimiento de esta información, el manejo de esta información, en manos opositoras, pueda, si la oposición hace un uso inteligente de ellas, pueda hacerle un daño de alguna importancia al oficialismo. Lo cierto es que llama profundamente la atención que estas personas que se han cansado de producir arbitrariedades de todo tenor estén planteándose ahora una discriminación, poniendo el grito en el cielo por una discriminación tan gruesa. Quiero cerrar el comentario con esto que le he leído a mi buen amigo, el periodista Luis Carlos Díaz. La palabra del momento es retroceso, porque había una ilusión de avance, de falsa paz, que algunos compraron fácil, pero la realidad se impone. Han vuelto con fuerza las detenciones arbitrarias y los juicios políticos. También las fallas de servicios públicos que parpadean y apagan la vida normal por horas. Si se fijan, escribe Luis Carlos, que se fijan en el mundo. Aumentó nuevamente el hambre en sectores vulnerables. El hambre nunca se fue, pero se hizo paisaje y la olvidaron porque había abastecimiento en dólares. Descubrimos que nada es suficiente cuando tienes la inflación más alta del planeta. Cada día crecen los GoFundMe y las colectas para emergencias de salud. Hay muertes evitables y epidemias que antes estaban controladas. Ya no. Siguen desabastecidos los hospitales y algunos se enteran en el peor momento. A este retroceso se le suman las renuncias masivas. Los educadores que no vuelven al aula, las listas escolares impagables, la nueva oleada de migración y los cierres de comercios, porque los impuestos municipales son caníbales. Pero es que además, este cuento no se puede echar completo porque siguen cerrando emisoras de radio y bloqueando páginas web. Incluso es más difícil hablar de derechos humanos, Naciones Unidas o la Corte Penal Internacional. Se activan las alertas y el poder esquiva la información verificada de su horror. Otra agresión de este periodo, intervinieron judicialmente a la Cruz Roja, lo que aumenta las amenazas contra todas las ONG y la atención humanitaria. Lo hacen además con actores civiles que intentan blanquear un abuso gubernamental. Así, en Venezuela está en riesgo incluso el que quiere ayudar. Y de remate, nombraron un Consejo Nacional Electoral en el que todos los rectores son militantes políticos, violando la ley y además negocian cuotas de espaldas a la gente. hacen cotidiano lo inaceptable. Con tanto golpe y persecución política, aunque un grupo haga fiesta con el poder, es impresionante que la gente insista en querer una realidad distinta y se movilice por la participación política y la exigencia de dignidad. Hasta la propaganda oficial pierde efecto en un entorno así. Y continúa Luis Carlos Díaz. Ese desafío ciudadano cuesta mucho, sí, pero no se apaga. La política del retroceso te hace creer que solo te ocurre a ti, pero en realidad es el tablero amañado. El Estado aprieta y se prepara para otra campaña en la que usará dinero público. La política vuelve al foco porque el periodo de ilusión se agotó y vuelve al centro la realidad concreta. Las cosas deben cambiar. Hablemos porque no estamos solos. Finaliza así su nota Luis Carlos Díaz que suscribo plenamente. Por ello, por un resumen como este, es que para el régimen, para el chavismo es inaceptable que la oposición maneje lo normal, las cifras del padrón electoral. 9 y 20 minutos de la mañana una pequeña pausa. Al regreso, las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es en Conexión Radio por éxitos 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por éxitos 107.1 FM. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El Senado vuelve a sesionar hoy por primera vez desde finales de julio, cuando quedan sólo 17 días legislativos incluidos los viernes no festivos para evitar un posible cierre del gobierno. La Cámara no regresará hasta la próxima semana, lo que dará a los legisladores 11 días hábiles antes de que el gobierno federal suspenda algunas operaciones si no se llega a un acuerdo antes de que finalice el año fiscal el 30 de este mes. Las posibilidades de un cierre del gobierno parecen altas. Los republicanos de extrema derecha en la Cámara de Representantes han creado un método para extender la financiación gubernamental durante algunas semanas y así ganar tiempo para completar el trabajo de gasto anual en ese último campo de batalla intrapartidista. ¿Qué nos espera? ¿Qué le espera a esta nación? ¿Cierra, cerrará o no cerrará el gobierno? Vamos a Washington. Allí en la línea telefónica está la periodista Celia Mendoza. Celia, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, César Miguel. ¿Cómo se ve el panorama, Celia, al día de hoy, martes 5, cuando vuelve el Senado? Realmente va a ser un panorama difícil. Como tú bien lo mencionas, serían solamente 11 días para tomar una decisión y recordemos que a principio de este año ya tuvimos una previa de lo que podría suceder. Se hizo una extensión, se trató de arreglar lo que iba a suceder. El presidente Joe Biden en su momento dijo que no iba a haber concesiones, terminaron teniendo estas concesiones, reuniones en la oficina oval y tratando de avanzar. Sin embargo, hay que recordar que el líder del Partido Republicano, el señor McCarthy, tiene un acto de balancear a aquellos extremistas de la derecha, aquellos que no han apoyado muchas de las decisiones que él ha tomado y se espera que muchos de ellos en medio de un año electoral puedan ser mucho más difíciles de convencer y que se mantengan en sus posiciones a pesar de que esto signifique un cierre del gobierno. Los Estados Unidos se encontrarían en una situación difícil, recordemos que debido a lo que ha venido sucediendo, inclusive se le ha bajado el rating económico a los Estados Unidos por parte de algunas de las organizaciones financieras y esto podría reflejarse en los próximos días en las negociaciones. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden ha recibido fuertes críticas en las últimas semanas y esto podría aún enfatizarse más teniendo en cuenta que él viajará a India esta semana que viene, aparte de eso no estará en el país hasta la próxima semana cuando regresa de Vietnam y el tema del cierre del gobierno se da en medio y después de su visita a Naciones Unidas donde estará la Asamblea General. Todo esto desde luego tendrá un tono mucho más complicado en medio de lo que sucede en el país que es prepararse para unas elecciones primarias y también con esta presión que existe para McCarthy de iniciar inclusive un juicio de impedimento en contra del presidente así que estamos viendo cómo se mezcla lo totalmente político y la función regular del gobierno que de no llegar a un acuerdo financiero en el presupuesto terminaría con este cierre y César Miguel hay que recordar que todavía hoy hay una batalla dentro del Congreso estadounidense para tratar de aprobar fondos y certificar algunos de los veteranos y algunos de los fondos que van para el ejército y esto tiene que ver con algunos de estos legisladores que se han empeñado en tratar de marcar su punto y generar sus posiciones a pesar de que esto signifique consecuencias serias para individuos en este caso estamos hablando de ese grupo de veteranos y de militares los cuales no están recibiendo fondos y nuevas asignaciones. Celia restan entonces 25 días para ese eventual cierre del gobierno y pareciera que quien la tiene realmente complicada es el señor Kevin McCarthy el Speaker of the House porque como bien decía Celia tiene por un lado todo el trabajo que ha ido preparando para llevar al presidente Biden a un impeachment pero por el otro lado tiene la situación interna en su partido donde no ha sido muy exitoso como negociador incluso el mismo hecho de que llegase a ser el Speaker pues le costó bastante ¿cuáles son las posibilidades de éxito que en uno y otro caso tiene el senador McCarthy? es de recordar que ya Chuck Schomer el líder en el Senado el líder demócrata dijo aquí cualquier cosa que ocurra es responsabilidad de McCarthy definitivamente y estaríamos viendo una posición de 50-50 todo puede pasar en este nuevo panorama legislativo que se está estableciendo no porque el señor McCarthy no quiera que se apruebe un presupuesto pero porque tiene que balancear a los diferentes grupos que están ahí así que realmente es una situación extremadamente complicada no solamente para McCarthy pero también para el resto de los miembros de las dos casas recordemos que también ha sido difícil para McConnell poder avanzar en estas negociaciones y en especial ahora con esta situación y cuestionamientos acerca de su salud McCarthy tiene todo ese peso y tendrá que ser una maniobra inteligente por parte de los demócratas y en especial por parte del presidente porque hay varias cosas que necesita aprobar no estamos hablando solamente del presupuesto general de funcionamiento de día a día que tiene el gobierno que se tiene que aprobar pero estamos hablando acerca de los 40 mil millones de dólares del fondo de emergencia que ha pedido la Casa Blanca para Ucrania esto incluye 13 mil millones de dólares en ayuda militar 8 mil millones de dólares en ayuda humanitaria 12 mil millones de dólares también para ayudar al fondo de desastres así que todo esto tiene implicaciones serias y esto desde luego no se puede evitar hablar de que estamos en una contienda electoral y es muy difícil que los republicanos quieran darle una victoria a tan solo menos de un año y varios meses para las elecciones de noviembre así que esto es algo que será crítico y podría y este es el temor de algunos de los especialistas y analistas que están siguiendo el caso que podría haber un cierre del gobierno que podría tener consecuencias devastadoras en medio de estos cuestionamientos acerca de la economía y lo que podría implicar para los trabajadores federales desde luego que quedarían sin fondos para seguir avanzando con todo lo que el gobierno implica así es Celia muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy gracias a ti Celia Mendoza de la voz de América desde Washington siguiendo con noticias en Estados Unidos decenas de miles de personas que habían pasado días varadas en el festival Burning Man en un guiso de barro y lodo empapado de lluvia comenzaron a empacar sus campamentos y alejarse del extenso sitio en el remoto noroeste noroeste de Nevada pero fue un viaje sucio e incierto el antiguo lecho del lago donde se celebra el festival anual comenzaba a secarse y endurecerse ayer después de días de lluvias torrenciales anoche finalmente tuvo lugar el clímax del festival pospuesto dos veces debido al clima la quema de una imponente efigie de madera con forma de hombre la ceremonia que normalmente presenta bailes estridentes y música ensordecedora fue mucho más tranquila este año ya que casi la mitad de los aproximadamente 72 mil asistentes abandonaron el lugar naloxone que revierte la sobredosis de opioides ahora está disponible sin receta en los estados unidos la fda aprobó en marzo el uso sin receta de narcan la marca de la versión en aerosol nasal de naloxone pero recién ahora ha llegado a los estantes la droga puede revivir a una víctima de sobredosis en minutos la sobredosis de opioides puede ralentizar o incluso detener la respiración de los pacientes más de 80 mil personas murieron por sobredosis de opioides en 2021 según los CDC 9 y 32 minutos lo que ocurre en venezuela con césar miguel rondón en conexión radio reuters shell y la compañía nacional de gas de trinidad y tobago están cerca de acordar un crédito a la petrolera estatal venezolana pdv por su inversión de mil millones de dólares en un campo de gas que los tres quieren desarrollar conjuntamente las negociaciones entre el trío inicialmente habían progresado poco debido a una demanda de eeuu de que el proyecto de gas dragon propuesto excluyera los pagos en efectivo a venezuela o sus compañías estatales eso sigue siendo un obstáculo aunque trinidad ha pedido a la administración biden que lo reconsidere armando info el ministerio público presentó acusaciones de corrupción en petróleos de venezuela que involucran a dos exfuncionarios de la alcaldía de baruta en el estado miranda harold rafael sosa padilla y juan carlos posner pimentel en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares estos desembolsos serían sobornos para la obtención de permisos de construcción la movida según armando info ha servido también para que los poderosos hermanos jorge y delci rodríguez activen sus fichas dentro de una de las principales alcaldías de la oposición en medio del silencio del alcalde darwin gonzález f el candidato a las primarias opositores de octubre en venezuela enrique capriles pidió este lunes de dolarizar el salario y aumentar en más de un tres mil seiscientos por ciento el salario mínimo y la pensión el salario mínimo en venezuela es actualmente de 130 bolívares unos tres punto noventa y seis dólares el aumento lo llevará a 150 dólares f diez mil setecientos ochenta y dos mineros ilegales han sido expulsados de la amazonía venezolana según las fuerzas armadas nacionales bolivarianas después de que culmine estas expulsiones el ejecutivo pondrá en marcha un plan de reforestación con énfasis en mitigar los daños causados por el uso de mercurio nueve y treinta y cuatro minutos lo que pasa en latinoamérica en conexión radio ciudad de guatemala cientos de guatemaltecos se manifestaron ayer en diversas sedes nacionales del ministerio público para exigir la renuncia de la fiscal general consuelo porras a quien señalan de interferir y judicializar el proceso electoral celebrado en guatemala las manifestaciones se registran tres días después de que el presidente electo bernardo arevalo de león llamara a la población a defender la democracia por la existencia de un golpe de estado en curso para evitar que asuma la presidencia el próximo 14 de enero las delegaciones del gobierno colombiano y de la guerrilla del el n cerraron ayer el cuarto ciclo de negociaciones de paz en caracas con la aprobación de acciones humanitarias para dos zonas de crisis en las que la población atraviese una grave afectación por el conflicto en una declaración conjunta las partes indicaron que producirán acciones humanitarias sin especificar cuáles que impulsen el cese al fuego bilateral nacional y temporal y promueven la participación de las comunidades pueblos y demás fuerzas sociales económicas y políticas en estos territorios mientras nuevos enfrentamientos entre la guerrilla del el n y las disidencias de las farc el n y las disidencias de las farc por el control territorial de zonas rurales del departamento de arauca dejaron al menos 16 personas muertas en combate según fuentes locales el presidente de chile gabriel boric se reunió con su antecesora michelle bachelet para compartirle la declaración de compromiso por la democracia que quiere que firmen las distintas fuerzas políticas en el quincuagésimo aniversario del golpe de estado que derrocó a salvador allende no podría entender que alguien se restara de un acuerdo así que lo que busca es unirnos no separarnos dijo la señora bachelet me voy contenta con mi copia que espero firmar en el momento que se decida 9 y 36 minutos las noticias del otro lado del mundo en conexión radio f el líder norcoreano kim jong un planea viajar a rusia este mes para hablar con el presidente ruso vladimir putin sobre la posibilidad de que peón gan entregue a moscú más armamento para la guerra en ucrania artillería y misiles antitanque mientras que peón gan está buscando tecnología avanzada para la fabricación de satélites y submarinos de propulsión nuclear publicaron este lunes los diarios de new york time y de washington post f el presidente de ucrania volodyr mir selensky destituyó al ministro de defensa olexi resnikov a los tres meses de la contraofensiva ucraniana en la que kiev ha logrado recuperar parte del territorio ocupado por el ejército ruso en la primera fase de la guerra su sustituto será runstern umerov un tártaro de crimea decreto musulmán lo que aventura que kiev intensificará sus acciones contra la anexionada península y el puente que la une con la rusia continental f el presidente ruso vladimir putin dijo el lunes que un acuerdo histórico que permita a ucrania exportar granos de forma segura a través del mar negro en medio de la guerra no se restablecerá hasta que occidente satisfaga las demandas de moscú sobre sus propias exportaciones agrícolas ucrania y sus aliados occidentales han desestimado hasta ahora las demandas del krelmin f la vicepresidenta segunda del gobierno español en funciones y líder de sumar yolanda díaz y el expresidente de la generalitat de cataluña carles puydemont coincidieron ayer en que los problemas políticos deben volver a los causas políticos para encontrar soluciones basadas en el diálogo y su encuentro en bruseles en bruselas permite establecer una relación normalizada y estable entre ambos partidos el encuentro se da en el marco de los contactos por parte de los socios del actual gobierno para intentar lograr los apoyos necesarios para formar un nuevo ejecutivo grecia los equipos de extinción han logrado contener este lunes tras 17 días luchando contra las llamas el enorme incendio forestal en la región griega de ebros que causó la muerte de 19 personas y calcinó 90 mil hectáreas dijo a EFE una portavoz del cuerpo de bomberos francia según ABC estudios sociológicos y sondeos confirman el hundimiento histórico de la izquierda francesa cuando continúan creciendo las extremas derechas la derecha tradicional no sale del hoyo y Emmanuel Macron se confirma como personalidad arbitral en un paisaje político descompuesto según varios sondeos y análisis de fondo la agrupación nacional AN de extrema derecha el partido liderado por Marine Le Pen tiene el 25% de las intenciones de voto en las elecciones europeas del año próximo a la derecha de la extrema derecha de ese partido el reconquista liderado por el polemista Éric Semour pesa y puede contar con el voto de un 7% del electorado francés Europa Press Josep Borrell confirma la detención del diplomático sueco en Irán no pararemos hasta que Johan Floderus sea liberado declaró este martes Josep Borrell confirmando la identidad del ciudadano sueco preso en Irán Johan Floderus fue detenido en abril del año 2022 por las autoridades iraníes y lleva recluido más de 500 días en la prisión de Bin en Teherán son las 9 y 40 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por éxito 107.1 FM en Miami una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio César Miguel Rondón la voz que cuenta la historia mientras ocurre está en Conexión Radio por éxito 107.1 FM son las 9 y 43 minutos de la mañana y es hora ya de hacer contacto con Hany Martínez Wall abogada de accidentes Hany muy buenos días muchas gracias por atendernos muy buenos días ¿cómo están? muy bien ¿cómo ha sido este comienzo de semana luego del Labor Day? muy trajina a la oficina Hany sí pero recuerden que nosotros no dejamos de trabajar los fines de semana estuvimos trabajando viernes sábado domingo y lunes también así que por eso tenemos un equipo de más de 150 personas en nuestras oficinas o sea tenemos un equipo a todas horas y la idea es que usted se sienta contento se sienta seguro se siente que está a la mano de un abogado de accidente y no tenga que esperar hoy martes ¿por qué? le cuento si usted tuvo un accidente el viernes estamos contando viernes sábado domingo lunes y martes ya han pasado cinco días después del accidente y la ley solamente le da catorce días después de los catorce días usted pierde todo el derecho bueno así que debe llamar ya cuanto antes a este número 855 dolor 55 855 dolor 55 que equivale a 855 365 6755 le repito 855 365 6755 y como usted no sabe cuándo viene el accidente porque ese no avisa tenga esos teléfonos ese teléfono en la memoria de su celular Hany muy agitado el fin de semana entonces demasiado especialmente por las áreas de South Beach de Brickle muchas áreas de autoristas aeropuertos todas esas áreas principales fueron donde ocurrieron los más accidentes así que usted no puede esperar no hable con la compañía de seguro recuerde llámenos a nosotros porque la compañía de seguro siempre tiene el deber de creerle victoria al culpable y entonces lamentablemente le podrían negar su reclamo pero ustedes van a actuar rápidamente le voy a repetir el número 855-DOLOR-55 855-DOLOR-55 que equivale a 855-365-6755 855-365-6755 llame a Hany Martínez World no al seguro es así Hany muchísimas gracias gracias a ti Hany Martínez World abogada de accidentes son las 9 y 46 minutos la oposición venezolana tiene varios dilemas encima uno de ellos es el de las inhabilitaciones si estoy inhabilitado compito o no compito y si compito y gano pero estoy inhabilitado o inhabilitada que va a ocurrir algunos han planteado incluso una suerte de norma de sucesión a ver cómo podrían sucederse unos a otros en el caso de ganar y ser inhabilitados otros Andrés Velázquez por ejemplo considera que el hecho mismo de plantearse esa sucesión es algo es un algo profundamente disparatado ¿Qué opciones tiene realmente la oposición venezolana en este momento? Conversemos esto con Alejandro Armas Alejandro es magíster en ciencias políticas él está en Caracas muy buenos días Alejandro gusto saludarte el gusto es mío César Miguel encantado de estar contigo y también en Caracas está el periodista Pedro Pablo Peñalosa Pedro Pablo muy buenos días se le acaba de ir la luz a Pedro Pablo había dicho que estaba en Caracas Pedro Pablo ¿no? bueno ya en fin Pedro Pablo ya estás ya te rellegó la luz Pedro Pablo si hables el micrófono es más fácil oírte Pedro Pablo Pedro Pablo ahora sí se oye buenos días buenos días Pedro Pablo ya con luz bueno estás en eso todavía vamos a comenzar a ver cuál es el panorama planteado porque la esta este tema de las inhabilitaciones puede convertirse así en una especie de de hecho se ha convertido ya en una suerte de trampajaula vamos a comenzar con Alejandro Armas Alejandro por favor si efectivamente lo que estamos viendo aquí es que sin que siquiera se haya llegado a una situación en la que hay que tomar una decisión sobre un candidato inhabilitado el tema ya está sacando a relucir las diferencias que ha habido desde hace ya varios años en lo que pudiéramos considerar dos bloques dentro de la oposición venezolana uno lo pudiéramos llamar la oposición prosistema que es aquel que prefiere mantenerse dentro del por así llamarlo las reglas del juego político diseñado por el chavismo es decir este siempre participar de la mano de las instituciones del estado aunque el chavismo las controle y estén viciadas con la idea de que se pueden superar de alguna de alguna forma y la otra es la oposición antisistema que más bien dice que bueno no hay que adherirse estrictamente a esas reglas hay que buscar mecanismos de acción alternativos las tan así llamadas formas de depresión que pueden ser externas o internas y esa división se está manifestando aquí es lo que vemos en la oposición prosistema en la que podemos incluir por ejemplo a Enrique Capriles de pronto a Carlos Prosperi que dice bueno si el candidato que gane la primaria está inhabilitado dado que esas son las reglas aunque sean injustas pero son las reglas que está decidiendo este gobierno pues no nos queda de otra sino atenernos a ellas y buscar un candidato en cambio en la oposición antisistema en la cual está 20 Venezuela encabezada por María Corina Machado vemos a Andrés Velázquez de pronto a voluntad popular ahora con Freddy Superlano dice no eso sería un error eso sería un gesto de debilidad de seriedad dejar que el gobierno le marque la pauta de la oposición y nosotros no deberíamos hacer eso deberíamos presionar porque el candidato ganador si está inhabilitado logre inscribirse y estas rencillas entre esos dos bloques de la oposición que ya venían de antes ahora están saliendo a flor de piel y son causa de un nuevo una nueva interferencia en lo que debería ser una oposición unificada de cara a estas elecciones presidenciales hablaba el politólogo Alejandro Armas y cuál es tu visión de este asunto le pregunto al periodista Pedro Pablo Peñalosa bueno yo voy a utilizar una expresión que usted utilizó al principio en la intervención cuando lo de una trampa jaula yo creo que eso es lo que es este tema de las inhabilitaciones ayer Capriles por ejemplo desmentía negaba haber propuesto en la plataforma unitaria que se discutiera un mecanismo de sucesión yo creo que es interesante esa declaración de Capriles ¿por qué? porque ciertamente uno puede esperar que los partidos que la plataforma unitaria que los propios candidatos que se están reuniendo estén evaluando los distintos escenarios entre ellos por supuesto qué hacer en caso de que gane la elección un candidato que está inhabilitado pero sacar esa discusión a la calle en realidad termina generando más perjuicio que beneficio ¿qué me refiero? en principio por ejemplo el elector puede decir bueno pero si ya están buscándole alternativa al candidato ganador ¿para qué voy a participar? punto uno de hecho la reacción o la respuesta que ha tenido la plataforma unitaria la comisión de primaria ha sido la que uno esperaría que es decir que van a respaldar van a apoyar a ese candidato ganador porque si no ciertamente se desinfla el entusiasmo por la propia elección del candidato eso por un lado en el caso de los capriles por ejemplo cuando se da la alianza con Manuel Rosales con un nuevo tiempo la gente en lugar de pensar lo que puede sumar esa estructura de un nuevo tiempo a la candidatura de capriles ya está pensando si Rosales es el bateor emergente en el caso de capriles gane la elección y no puede inscribir su candidatura hasta en ese sentido va generando daño confusión esta discusión que repito tendrá que darse o tiene que darse y se está dando buscando algunos mecanismos fórmulas dentro de la estructura de la oposición la plataforma pero repito sacarlo a la calle tiene ese elemento de trampa que es muy difícil evitarla y salir bien librado de él porque lo que genera es ruido sobre el proceso entonces bueno ahí está esa discusión que es compleja porque por la vía de los hechos la realidad es que tú estás muy limitado para poder avanzar en un mecanismo de presión en caso de que no puedas inscribir ese candidato hablaba Pedro Pablo Peñalosa Alejandro te planteo lo siguiente según todos los sondeos de opinión María Corina Machado lidera y con holgada ventaja entonces uno puede deducir la señora Machado será la candidata de la primaria pero el que la inhabilitó está ahora en el Consejo Nacional Electoral y no pareciera pues que el Consejo Nacional Electoral cada día más chavista cada vez más rojo rojito vaya a ceder porque la señora Machado fue la ganadora y ganadora en buena ley nadie podría dudarlo según lo que dicen las encuestas de opinión a la fecha de hoy ¿qué pasa entonces? le pregunto al politólogo Alejandro Armas bueno si María Corina Machado efectivamente gana la primaria y sobre todo si gana con una ventaja tan contundente estamos hablando de dependiendo de la encuesta pero la la distancia entre María Corina Machado y quien esté en segundo lugar que a veces es Benjamín Rauseo un hombre conocido como el conde del Guácharo a veces es a veces es Manuel Rosales pero siempre la diferencia es de 20 puntos más o menos o a veces incluso más si María Corina Machado gana de esa forma tan contundente ella va a tener como una especie de halo de legitimidad de decir bueno no solo la mayoría de los votantes de la primaria lo hizo por mí sino que lo hizo por una mayoría contundente me están eligiendo a mí como líder incluso pudiera decir que más allá de una candidatura si yo estoy llegando hasta acá es porque me ven como el líder más adecuado para la oposición sea cual sea la estrategia que vayamos a tener y eso le va a dar digamos eso le pudiera dar impulso a su planteamiento de eso que ella llama hasta el final que parece ser un compromiso a en caso de que ella de ganar y seguir inhabilitada como muy probablemente va a ocurrir pues de alguna forma reclamar presionar para que esta inhabilitación sea levantada ahora bien como dijo Pedro Pablo eso es la forma en que la oposición tiene para presionar por eso es muy limitada cuenta por un lado con presión externa que son las sanciones internacionales pero esas sanciones ya ya han llegado como que a un límite pues o sea no pueden presionar más de lo que ya están haciendo aparte de la presión externa lo que tiene es presión interna eso es fundamentalmente movilización ciudadana es decir protesta de calle y entusiasmar a la gente para que salga por estar en la calle en Venezuela hoy es muy difícil hay miedo a la represión hay frustración por experiencias pasadas hay una necesidad del venezolano de dedicarse a otras cosas fundamentalmente a sobrevivir a conseguir recursos económicos para siquiera sobrevivir entonces reactivar la protesta como forma de presión en Venezuela es difícil aunque quizá María Corina quiera hacerlo no digo que es imposible pero es difícil y requeriría de habilidades comunicacionales muy grandes para volver a entusiasmar a la gente en tal sentido porque esa sería creo que la única forma de presionar para que la inhabilitación de un ganador de la primaria sea María Corina Machado sea Enrique Capribe sea Freddy Superlano sea levantada si hablaba Alejandro Armas le leí una declaración a María Corina Machado resultó pertinente dice que les molesta de que yo diga que voy a llegar hasta el final que quieren que diga que voy a llegar hasta la mitad por ejemplo cuál es tu escenario Pedro Pablo cuál es tu escenario de ese final llegar hasta ese final cuál es ese final bueno yo creo que María Corina Machado está haciendo lo que tiene que hacer en ese sentido a ver qué quiero decir con esto bueno ella está primero encabezando las encuestas ella está buscando el triunfo ella está buscando ganar esa contienda además entendiendo que ella digamos no forma parte no ha formado parte del centro de toma de decisiones de la oposición al contrario incluso cuando se hablaba de buscar la vía del consenso se hablaba de que ese consenso serviría para aislar para dejar a un lado a los sectores más radicales extremistas que son identificados con María Corina Machado entonces María Corina Machado en realidad en este momento pone patas arriba a la oposición y por eso toda la discusión que se ha generado porque si ella gana esa elección primaria pues por supuesto se va a sentar en la mesa y quizá encabezar esa mesa de discusión de toma de decisiones ya todos los demás tienen su silla puesta ahí Capriles tiene su silla Manuel Rosales tiene la silla siempre han estado ahí recordemos la plataforma unitaria pero también el G4 María Corina Machado no entonces obviamente llegar hasta el final es que tiene que continuar que tiene que vencer en esas elecciones para tener una posición de liderazgo además legitimada con el voto popular y ser digamos su voz va a tener que ser tomada en cuenta otra cosa creo yo es que se confunda esto como que ella va a ser digamos bueno la gran jefa que va a imponer al sucesor por ejemplo si no es ella o va a obligar a todos a seguir una misma línea eso también sería un error pensar que eso puede llegar a ser así pero sin duda tiene que continuar en esta línea ganar esa elección legitimar ese liderazgo para que su voz sea escuchada tenga fuerza tenga una posición digamos distinta en el debate del que tiene ahora repito una persona que ha estado fuera del centro de la toma de decisiones que incluso no forma parte de la plataforma unitaria y que puede ganar la primaria que ha sido convocada por la plataforma unitaria y entonces hay que decir bueno entonces tienen que respetar mi liderazgo no me pueden marginar no me pueden dejar a un lado no me pueden dejar de escuchar y entonces por supuesto tener una posición relevante en la conducción de la oposición de aquí en adelante ya lo veo bueno les quiero agradecer mucho pues que hayan participado nos hayan aportado sus ideas sobre las eventuales inhabilitaciones Pedro Pablo Peñalosa periodista y el politólogo Alejandro Armas gracias Alejandro muchas gracias a ustedes y gracias Pedro Pablo igual gracias un gran abrazo ambos en la ciudad de Caracas 10 en punto de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos en conexión radio por éxito 107.1 FM en Miami continuamos en breve con César Miguel Rondón en conexión radio por éxitos 107.1 FM 10 y 3 minutos de la mañana contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto muy serio porque establecerse en Estados Unidos exige de trámites que debes realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento las abogadas de Canelo Fadul Inmigration especialistas en visas de inmigración laboral familiar humanitarias entre tantas otras suman más de 55 años de experiencia asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía si necesitas asesoría en materia migratoria para establecerte en Estados Unidos llama al 844-8 migrar 844-8 migrar que equivale a 844-864-4727 repito 844-864-4727 di que llamas de mi parte y la primera consulta es gratis también puedes escribir a inmigraya arroba canelofadul.com canelofadul inmigration reputación confiabilidad y efectividad y donde no salió el sol por lo visto sino que se impuso la lluvia fue en el desierto del noroeste del estado de Nevada donde se suele realizar un festival llamado Burning Man el odasal fue de tal magnitud que la situación fue caótica y hasta se ha reportado la muerte de una persona que es este festival Burning Man y que les ocurrió en este momento vamos a Washington allí está María Molina corresponsal de NTN 24 quien además ha ido no fue al de este año pero si ha ido a este festival así que nos puede dar un testimonio de primera mano María muchísimas gracias por atendernos hola César que tal muy buenos días y como siempre un placer saludarte pues si si hubiera ido este año no estaría en este momento en Washington en mis labores diarias definitivamente ya que es este festival Burning Man María César este es un festival que se creó hace varios años y que ha ido creciendo en el que la la digamos que lo principal el principio fundamental es que tú seas capaz de subsistir de sobrevivir apenas con lo que tú hayas llevado y pues tú te encargas de apoyarte en la comunidad y en ti mismo para poder sacarlo adelante entonces digamos que cuando uno se va a ir a Burning Man uno tiene que alistar una maleta que no solamente es la maleta de la ropa sino que uno tiene que llevar hasta la casa donde va a vivir puede ser un carro casa puede ser una carpa puede ser lo que uno quiera pero tiene que llevar uno mismo el agua la comida absolutamente todo con lo que vayas a sobrevivir por esa semana y pues también depende de lo que el resto de la comunidad te ofrezca a ti no hay dinero el dinero allá no sirve de nada solamente hay intercambios de cosas que tú mismo vayas intercambiando con el resto de la comunidad y pues hay música hay arte es una semana César de un mundo paralelo que se crea en un desierto en el que antes no hay absolutamente nada que durante una semana es una ciudad de 80 mil personas y una semana después vuelve a ser un desierto absolutamente con nada una ciudad de 80 mil personas en carpas o en casas rodantes y el festival que es propiamente dijiste música arte pero que hacen allí durante esa semana entonces cada digamos que uno tiene que ir a un campamento entonces te tienen que aceptar en un campamento y cada campamento tiene algo entonces por ejemplo en mi campamento lo que dábamos era meditación té como cursos de arte clases de arte en el campamento de al lado se encargaban de hacer unos sándwiches deliciosos en el campamento de al lado hacían no sé otro tipo de actividades y cada campamento ofrece algo y en el centro de todo está lo que se llama la playa y ahí pues hay presentaciones musicales y ahí están los mejores DJs de todo el mundo pero también por ejemplo hay una filarmónica también en esa ocasión yo vi también gente de New Orleans tocando música de New Orleans entonces son presentaciones musicales atracciones hay por ejemplo un área de patinaje y hay muchísimo arte unas instalaciones de arte impresionantes y uno va no hay carros te tienes que transportar en bicicleta y pues es una semana simplemente de dejarte llevar por la comunidad y enfrentarse a los retos que eso también supone porque entonces toda la gente tiene que hacer su propia electricidad es decir es un reto César es un reto absoluto estar en Burning Man muy bien muy bien ahora dado que ese es el panorama que fue lo que ocurrió este año María entonces Burning Man es un lugar que está acostumbrado a las altas temperaturas a que hay por ejemplo tormentas de arena pero en esta oportunidad y por primera vez les cayó un aguacero César impresionante y que pasó con ese aguacero que les debo aguas de dos o tres meses en ese lugar estuvieron allí presentes por uno o dos días el arena por la que normalmente se transporta la gente en las bicicletas y los poquitos carros para salir del lugar no podían no podían avanzar la electricidad tocaba pues ahorrarla la comida tocaba ahorrarla porque la gente se quedó simplemente atrapada no se podía salir del lugar entonces desde afuera se incendieron todas las alarmas pero desde dentro del festival lo que la gente decía era nosotros estamos preparados para enfrentar algo así entonces aunque había nerviosismo lo que he escuchado de la gente de la comunidad es que todo el mundo estaba preparado para estar atrapado obviamente con los problemas porque por ejemplo pues no poder llegar al trabajo no poder llegar a los hijos perder los vuelos perder los hoteles entonces generó mucho pánico pero ya finalmente después de tres días están logrando salir a salvo y se reportó una persona muerta ¿qué sabes de esto María? desafortunadamente Burning Man César es un lugar donde este tipo de incidentes se repiten es decir el año pasado no hubo un fallecido pero en el festival anterior que se celebró que fue antes del COVID también una persona falleció porque pues finalmente es un lugar en el que la infraestructura pues es hecha por la gente ¿no? entonces por ejemplo en esa oportunidad alguien se tiró al fuego o pasan cosas como que alguien se cayó de una instalación en esta oportunidad no se conoce muy bien lo que pasó pero lo que se sabe es que no está relacionado con las lluvias es decir no fue provocado por las lluvias fue pues un fallecimiento que sucedió allá y que desafortunadamente como te digo César es algo que se repite generalmente pues pasa mucho que hay una persona que fallece en el festival una última pregunta María ¿por qué lo llaman Burning Man? el hombre que se quema el hombre en llamas ¿no? bueno todo el festival gira alrededor de un hombre de madera que está en el centro en el centro de lo que se conoce como la playa y ese hombre de madera al final del festival se quema y cuando se quema se hace toda una ceremonia alrededor con música y es lo que termina el festival el hombre quemado este año incluso ese hombre no se pudo quemar sino hasta tres días después por las fuertes lluvias pero digamos que toda la cultura está alrededor de ese hombre que es lo único que se queda estático dentro de la playa porque la playa digo no es realmente mar es un lugar de arena pero se le conoce como la playa todo se mueve las instalaciones de arte se mueven los escenarios se mueven y lo único que permanece estático es el hombre que después se quema el Burning Man y tú de eso para orientarte tienes siempre que estar mirando donde está el Burning Man el Man para poder así saber si estás en el norte oriente o occidente porque como te digo todo se va moviendo todo el tiempo las bicicletas las luces los escenarios todo se mueve menos eso que es lo que se quema al final del evento María bueno muchísimas gracias por toda esta información la última última pregunta vas a volver algún día al Burning Man yo solamente he ido una vez digamos que fue un regalo que yo le pedí a mi esposo de cumpleaños del año pasado porque le dije yo no me quiero morir sin vivir la experiencia de Burning Man pero es una experiencia dura es un experimento social muy interesante pero no es fácil o sea no es como irse de vacaciones a Cartagena es una experiencia dura y bueno mi esposo por ejemplo decía que delicia estar allá porque eso es lo que te pone más en reto y así se conoce mira una anécdota antes de irme por ejemplo a uno de los CEOs de Google lo llevó su socio porque quería saber hasta dónde le daba el cuero es decir hasta dónde qué tantas agallas tenía esa persona porque es un lugar que te pone a prueba sin duda entonces yo creo que sí volvería pero tengo que envalentonarme un poquito después de lo que sucedió este año pero mira César han ido Paris Hilton Elon Musk Mark Zuckerberg muchísima gente ha estado allá y disfrutan allá del anonimato porque además allá la gente está disfrazada disfrazada ¿cómo? Burning Man tiene un estilo muy especial entonces tú te puedes vestir como te quieras vestir porque uno de los valores del festival es precisamente la expresión hacer lo que se te dé la gana en esa semana pero hay una moda muy particular la gente se pone coronas la gente se pone unos vestidos espectaculares la gente se prepara para ir a ese festival seis meses antes eso no es empaque mi maleta y me fui la otra semana no, eso es seis meses antes encontrando los atuendos dónde te vas a quedar entonces la gente pues famosa se pone máscaras y pues se encarga de que no la reconozcan yo no sé César no te veo muy motivado para participar ¿no? buscaré la máscara y se la daré a alguien honestamente gracias muchas gracias María María Molina María Molina es corresponsal de NTN 24 en la ciudad de Washington 10 y 13 minutos de la mañana las noticias de este momento en conexión radio ¿y qué noticias tenemos en este momento Flor Alicia? F el capitán de la selección argentina de fútbol Lionel Messi llegó este martes al país para sumarse a los entrenamientos del albiceleste con vistas a la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas del mundial 2026 en un avión privado procedente de Estados Unidos poco después de las 7 horas hora local la pulga llegó al aeropuerto internacional ministro Pistarini en Ezeiza provincia de Buenos Aires para dirigirse inmediatamente al cercano recinto deportivo que la asociación del fútbol argentino tiene en esa localidad y que fue rebautizado precisamente con el nombre de Lionel Messi el jugador del Inter de Miami se sumará al entrenamiento vespertino que dirigirá Lionel Escaloni desde las 4 y media de la tarde hora local gracias Flor Alicia son las 10 y 14 minutos de la mañana la bitácora migratoria un proyecto del observatorio de Venezuela de la facultad de estudios internacionales políticos y urbanos de la universidad del Rosario y la fundación Conrad Adenauer en Colombia resalta que contar con información estadística amplia rigurosa actualizada y disponible sobre los flujos migratorios que vive Colombia no sólo es una obligación para lograr transparencia en una sociedad democrática sino que además se trata de una herramienta fundamental para que los diversos actores que tienen que ver con este fenómeno cuenten con elementos fundamentales para hacer diagnósticos acertados y planificar políticas públicas pertinentes el tercer reporte de este año de la bitácora migratoria que nos dice vamos a Bogotá ahí está Ronald Rodríguez vocero e investigador del observatorio de Venezuela precisamente de la facultad de estudios políticos de la universidad del Rosario Ronald muy buenos días muchísimas gracias por atendernos buenos días César Miguel gracias por la invitación ¿qué nos dice este tercer reporte de la bitácora migratoria Ronald? bueno básicamente es un llamado de atención a las autoridades colombianas para que se continúe la construcción de datos e información que permitan diseñar política pública para el abordaje del tema migratorio en nuestro territorio hay que recordar que Colombia tiene el mayor número de ciudadanos venezolanos que se han visto abocados a salir en los últimos años de Venezuela estamos hablando de casi un 40% de hecho ese casi 40% es precisamente por falta de información porque desde el 2022 desde octubre del 2022 es decir hace casi un año Migración Colombia no publica los datos de cuántos ciudadanos venezolanos están en nuestro territorio y eso ha tenido unos efectos negativos en la implementación del Estado Temporal de Protección que es la política con la cual Colombia regulariza la población venezolana pero también ha tenido unos efectos negativos en materia de educación en materia de salud temas que son claramente fundamentales en este proceso de integración es un proceso de los ciudadanos venezolanos que llegan a Colombia pero también de los colombianos que reciben y acogen a esa población venezolana este último año lamentablemente la información ha empezado a escasear plataformas como la plataforma del R4B que fue muy importante para el manejo del tema migratorio en el contexto de pandemia y que permitió articular políticas entre los diferentes estados lamentablemente se están digamoslo así deteniendo Chile ya no publica o no entrega información con la misma disciplina ni lo hace Perú y tristemente también hay que decir que está pasando lo mismo con Colombia y esto ya ya tenía un efecto negativo y es que en la última conferencia de donantes el momento donde hay temómenos migratorios en el mundo que están compitiendo con el caso venezolano por recursos como el ucraniano o ahora el que dije pues lo que se esperaba recoger no se recogió se recogió únicamente la tercera parte y eso es un resultado directo de no tener esa información de no demostrar contatos lo que está pasando y lo que se lo que se requiere para construir un proceso de integración migratoria en la región a ver Ronald no hay datos específicos pero podrían ustedes desde el observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario darnos un estimado de cuántos venezolanos hay y en un patrón general en qué condiciones se encuentran el número que tenemos en este momento de la diáspora venezolana del mundo es de 7 millones 320 mil ciudadanos que se han visto obligados a salir de su país en los últimos años de ellos el 39,54% están en Colombia a cifras de octubre del año pasado son 2 millones 894 mil ciudadanos venezolanos de ellos el 59,85% ya se logró regularizar en Colombia es decir ya tienen su permiso por protección temporal su documento de identidad que les permite les facilita el proceso de integración pero pues todavía hay un 40% de ese número que es un número como lo digo del año pasado que no tiene ese instrumento y que se encuentra en condición de irregularidad hay una pequeña porción que están en otra estancia migratoria que es la visa de residentes pero pues realmente la gran mayoría de los venezolanos se encuentran en Sportépte y pues estos datos nos permiten al Estado colombiano diseñar políticas construyendo por ejemplo en materia educativa que es un tema no menor recordemos que Colombia tomó la decisión en 2018 de incluir a todos los niños niñas y adolescentes venezolanos dentro del sistema educativo independientemente de su condición migratoria es decir si estaban regulares o irregulares el dato que tenemos es del 2021 ni siquiera tenemos el dato del 2022 porque el Ministerio de Educación que lo tenía que renovar en marzo de este año no lo ha hecho son 496.000 niños niñas y adolescentes venezolanos dentro del sistema educativo en el sistema de salud ya sea en el sistema contributivo en el sistema subsidiado que son las categorías que existen en Colombia 1.201.000 ciudadanos venezolanos están dentro del sistema de salud lo cual es un número importante pero es uno de los retos más grandes sobre todo porque hay una alta condición de vulnerabilidad de la población venezolana y particularmente en los últimos tres años la población que ha salido de Venezuela es población de escasos recursos y población mayormente joven adolescentes menores de 20 años que tienen unos retos unos peligros con las dinámicas de trata que hay que enfrentar y eso se enfrenta con datos y ese número no esa migración de los jóvenes no ha no ha mermado ¿verdad? ¿o sí? no no de hecho lo que hemos encontrado y digamos Migración Colombia prometió que entre las próximas semanas se va a publicar sus datos oficiales lo que nosotros sabemos por investigadores que están en la zona de frontera por colegas que trabajan del lado venezolano y del lado colombiano en esos 2.819 kilómetros de frontera es que a principio de este año hay un regreso importante de población venezolana sobre todo de finales del año pasado principios de este año para pasar fiestas compartir momentos con sus familias cumpleaños y demás pero la desaceleración de la economía venezolana que además ya se reflejan las cifras la caída del proyecto interno bruto de un 7% dio lugar a que esas personas que fueron regresaran con familiares o con amigos y algunos de ellos que es un número importante tomaran decidieran acoger el camino de la ruta hacia los Estados Unidos lo cual también les pone un riesgo mayor porque la ruta de los Estados Unidos pasando por Etapos es un punto muy muy complejo de seguridad de dinámicas de trata que lamentablemente esperamos que los datos aparezcan porque de hecho sabemos que incluso la misma cooperación internacional que hacía trabajo en las rutas de caminantes ha disminuido sus operaciones y tal vez el dato que más nos preocupa en Colombia es que parte de la asistencia humanitaria que se da en Colombia ante la falta de una política clara desde el gobierno nacional en tema migratorio se están yendo hacia Panamá es decir recursos de cooperación de ACNUR OIEM USAID que atendían a la población venezolana en la zona de fronteras colombó-venezolana se están yendo hacia la frontera de Panamá a atender obviamente el flujo que pasa por el tapón del barrión pero pues esto complejiza la atención desde el lado colombiano Ronald muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy muchas gracias por la invitación recuerden que el reporte lo pueden encontrar en la página del observatorio de Venezuela para aquellos que estén interesados Ronald Rodríguez del observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá 10 y 23 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos en conexión radio por éxitos 107.1 FM en Miami una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en conexión radio César Miguel Rondón está en conexión radio por éxitos 107.1 FM 10 y 25 minutos buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida pues acércate entonces a Nando Grill en Nando Grill la carne es hecha en vara siguiendo la tradición de los llanos colombo-venezolanos la carne en vara se cocina de manera indirecta de forma tal de que mantiene toda su jugosidad y en Nando Grill esa jugosa carne la acompañan con yuca frita yuca asada cachapas hayaquitas arepas quesos blancos en toda su variedad más chicharrón chorizo morcilla en fin lo que usted quiera ¿dónde están Nando Grill? pues tenemos sede centoral Westchester y Homestead la mejor carne en vara del sur de la Florida Nando Grill donde el sabor del llano se siente Armando Infoleo lo siguiente el Ministerio Público presentó acusaciones de corrupción en PDVSA que involucran a dos exfuncionarios de la Alcaldía de Baruta en Caracas Harold Rafael Sosa Padilla y Juan Carlos Posner Pimentel en la recepción de al menos 15 pagos que totalizaron medio millón de dólares estos desembolsos serían sobornos para la obtención de permisos de construcción la movida según reseña Armando Info ha servido también para que los poderosos hermanos Jorge y Delcy Rodríguez activen sus fichas dentro de una de las principales alcaldías de la oposición en Caracas en medio del silencio del alcalde Darwin González de qué estamos hablando acá vamos a la fuente vamos a Armando Info en la línea telefónica en la ciudad de Bogotá está el periodista Roberto Deniz Roberto muy buenos días muchísimas gracias por atendernos hola César Miguel buen día un gusto estar contigo y con la audiencia a ver quiénes son estos señores Sosa Padilla y Posner Pimentel ellos dos son o eran funcionarios de la alcaldía de Baruta funcionarios de confianza de la actual alcalde de Baruta que como bien sabe César Miguel es un digamos un feudo tradicionalmente opositor de un municipio del este de Caracas clase media media alta estos dos señores eran digamos dos funcionarios de la alcaldía de Baruta que resultan detenidos a finales de marzo de este año cuando estalla el llamado caso que el gobierno bautizó como PDVSA Cripto que básicamente era toda la trama de corrupción que había alrededor de PDVSA y negocios alrededor de PDVSA y digamos sorpresivamente una de las cosas que ocurre en ese momento es que bueno dos funcionarios de la alcaldía de Baruta terminan detenidos cuando uno en principio no veía la conexión y la conexión es que estos dos funcionarios de la alcaldía de Baruta estuvieron recibiendo pagos casi que de forma regular y frecuente de varios de estos empresarios entre comillas constructores que estaban construyendo grandes edificaciones en las Mercedes pero que al mismo tiempo estaban teniendo grandes negocios con PDVSA muchos de ellos negocios que en la práctica lo que estaban sirviendo era para ganar dinero y mucho dinero muchos millones de dólares sin que realmente hubiera una justificación detrás que era básicamente esto de comercializar el petróleo llevárselo y nunca entregarle el dinero a PDVSA entonces lo que vemos es una línea bastante delgada pero muy fuerte que conecta digamos la corrupción de PDVSA a través de estos empresarios constructores con los funcionarios de la alcaldía de Baruta este señor está preso así como Pozner Pimentel ¿no? sí ellos dos continúan detenidos están detenidos desde que fueron arrestados sí ahora cuando se hace alusión al silencio del alcalde Darwin González ¿de qué estamos hablando? bueno estamos hablando de que no habla pero ¿qué pasa con ese silencio? bueno ese es un silencio que es muy revelador pero al mismo tiempo yo diría que muy muy lamentable de lo que es el digamos el 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 alcalde de Baruta Darwin González es el principal responsable de lo que pasa evidentemente en el municipio es el principal responsable de todas esas edificaciones muchas de ellas cuestionadas por los propios vecinos en cuanto a cumplimientos de normas urbanísticas y y y toda una serie de digamos de medidas y regulaciones que deben de cumplir y ese señor es el responsable de estos dos funcionarios que fueron los que estuvieron recibiendo pagos de forma constante por miles de dólares de los constructores y e increíblemente este señor prácticamente no ha digamos fijado una posición no ha dado una explicación a sus electores a los vecinos y sigue haciendo digamos como la política de 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 la mestruz no esconderse un poco y no dar la cara por algo tan grave que además de ser Miguel te puedo les puedo comentar que cuando sigamos este trabajo de toda la reportería de este trabajo bueno todas las fuentes apuntan a que lo que está ocurriendo en la alcaldía de Baruta a nivel de corrupción es verdaderamente grave y que quizás hasta ahora lo que estamos viendo es la punta la punta del iceberg ¿no? y bueno insólitamente como digo y por eso nosotros remarcamos lo del silencio de este señor bueno él no habla de este tema es como si no estuviera pasando ¿no? no solo que no lo ha hecho desde que ocurrió prácticamente no lo ha hecho desde que ocurrió todo este caso la detención de estos funcionarios sino que tampoco en el caso nuestro se envió un cuestionario a la alcaldía de Baruta que fue completamente digamos ignorado y yo directamente contacté al alcalde de Baruta su teléfono celular y el hombre tampoco contesta ¿no? entonces la verdad que es insólito y es insólito porque no es algo tan local José Miguel para quizás para una audiencia de afuera pudiera parecer esto algo local de un municipio y no recordemos que es Baruta recordemos el partido digamos que tiene la alcaldía de Baruta de este señor Barrios Morales es fuerza vecinal era un partido que controla otros municipios importantes de Caracas que controla otros alcaldía en el resto del país y hasta hace poco se hablaba de que iban a tener hasta un candidato presidencial ellos mismos pensando para las elecciones del próximo año las elecciones presidenciales y bueno la posición del señor es ignorar el reclamo de los vecinos es ignorar digamos un poco la rendición de cuentas y sobre todo ignorar también digamos la pregunta o el llamado de los periodistas ¿Quién es Darwin González? Darwin González es un exconcejal de Baruta que pertenecía al partido Primer Justicia y como decía antes ahora forma parte de este partido llamado Fuerza Vecinal que como bien sabe César Miguel es un partido que surge de esta especie de decisión que hubo hace unos años en 2017 cuando el partido Primer Justicia el partido Voluntad Popular y otros digamos partidos más más grandes por decirlo de alguna manera de la oposición venezolana deciden no participar en las elecciones regionales y locales que había en ese momento pero de la corriente de esos partidos surgen voces que dicen no hay que participar por la idea de recuperar que hay que proteger los espacios para que digamos el chavismo no los tomara que eran bastiones digamos tradicionalmente de la oposición venezolana y entonces surge esta corriente dentro de esos partidos fundamentalmente Primer Justicia y Voluntad Popular con personajes como Darwin González que como digo él venía desde hace muchos años concejal de Baruta Mi última pregunta Roberto ¿Por qué según Armando Info esta esta todo esto ha servido para que los hermanos Rodríguez Jorge y Delcy activen sus fichas en la alcaldía? Esa es la otra digamos gran digamos irregularidad y cosa grave que está sucediendo aquí y es que evidentemente este silencio del alcalde Darwin González está teniendo una contrapartida política y esa contrapartida política es la que nosotros dibujábamos allí en el reportaje y es que a raíz de la detención de estos funcionarios gente que ha entrado a la alcaldía para sustituirlo y que ha entrado también en otros puestos son funcionarios puestos por la dupla de los hermanos Rodríguez es decir que aquí hay un silencio digamos sobre el caso de parte de la alcaldía del alcalde de Baruta pero porque en paralelo se está permitiendo una especie de intervención silenciosa de la alcaldía entonces bueno uno no tiene todos los detalles de cómo está ocurriendo eso que parece ser una negociación política muy truculenta pero eso es lo que está ocurriendo y eso quizás es lo que nos explica por qué al señor Darwin González no sólo que políticamente no le han hecho nada sino que tampoco digamos la investigación judicial pareciera hasta ahora entrar son sólo los funcionarios pero uno se pregunta bueno y estos funcionarios actuaban solos el alcalde sabía o no sabía lo que estaba pasando ¿no? sí interesantísimo bueno en algún momento como el don Rafael del derecho de nacer hablará don Darwin pues gracias Roberto gracias Miguel Roberto Dennis periodista de Armando Info nos habló desde Bogotá donde está exiliado 10 y 36 minutos de la mañana vamos ahora con nuestro amigo Mauro Guerra el fundador de Guerra Financial Group Mauro muy buenos días muchísimas gracias por atendernos muy buenos días César Miguel ¿cómo estás? muy bien ya veo que siempre estás a la vanguardia con tanto personaje y personas tan importantes que están contigo siempre así que te felicito muchas gracias Mauro ¿existen ventajas o incentivos fiscales asociados con la compra de anualidades para la planificación de la jubilación? sí señor sí señor existen ventajas usted puede ser una persona mire muchas personas quisieran guardar dinero sin pagar impuestos es una de las herramientas que se usa entonces una persona puede abrir una anualidad de una manera u otra puede escoger muchísimos tipos de anualidades que existen pero el paraíso fiscal es no pagar impuestos no pagar impuestos cuando se se hace la anualidad significa que usted va a diferir impuestos hacia el futuro y no los paga ahora existen técnicas para poder procesar el no pagar esos impuestos hacia el futuro también existen técnicas de conversiones usted por ejemplo puede convertir una IRA una cuenta de anualidad IRA la puede convertir en un ROT IRA o sea hace la conversión y evita pagar los impuestos de por vida se paga algún poquito impuestos pero en la conversión ya el dinero nunca pagará impuestos o sea una anualidad trae beneficios que se tienen que saber usar de acuerdo a la necesidad de cada persona y de acuerdo a lo que esté persiguiendo y también en qué momento se tiene que hacer porque una persona que tiene menos de 55 años comenzar a diferir impuestos si existen planes que hacen eso pero una anualidad no sería la herramienta más adecuada porque una herramienta se crea a partir de edad 55 se comienza hasta edad avanzada porque la anualidad lo que hace es darle dinero a usted de por vida tiene dos procesos un proceso de acumulación y un proceso de distribución eso es lo interesante y también el no pago de impuestos inicial se difieren pero en el futuro si tienen que pagar impuestos y hay que tener mucho cuidado con lo que se vaya a hacer Mauro ¿cómo puedo saber cuál es la opción adecuada para mí? que debe ser lo que se pregunta en este momento el oyente mira la edad tiene que ver mucho una persona que dice mire yo guardé mi dinero o lo guardé en un plan que se llaman qualified pension plans planes calificados o planes no calificados o sea una fue plata de retiro y la otra no fue plata de retiro fue plata de bolsillo entonces uno tiene que pensar qué tipo de anualidad me va a servir existen varias clases fijas variables que trabajan con el mercado de valores y de índices que trabajan con el mercado de valores pero aseguran el principal entonces hay que pensar cuál va a ser la mejor de ellas las tres son buenas porque la fija te garantiza una entrada de por vida fija o es decir un ingreso ya garantizado por vida la variable te va a subir y te va a bajar de acuerdo al mercado y la de índices asegura tu principal pero también trabaja con el mercado de valores cuál de ellas es mejor bueno depende de lo que una persona esté buscando si usted quiere un cheque fijo una anualidad fija va a ser lo mejor si quiere hacer crecer el dinero una variable va a ser bastante buena y si quiere las dos alternativas al mismo tiempo va a ser una anualidad con índices que le garantice el principal en todo caso como bien está explicando Mauro Mauro Guerra es algo muy muy puntual y personal así que le sugiero que llame usted directamente a Mauro Guerra le doy su teléfono 305-777-1767 le voy a repetir 305-177 no perdón 305-777-1767 tantos siete pues nos ponen en siete y el correo guerrafinancial.com es así algo más Mauro no que siempre estamos haciendo los seminarios nuestros que son muy importantes porque hacemos seminarios porque la gente no solamente necesita vernos para hacer el manejo de su dinero sino que nos necesita para educarse nosotros los hispanos somos medio perezosos para educarnos y también la otra cara de la moneda también creemos que no la sabemos todas entonces usted edúquese venga uno de nuestros seminarios llámenos y diga yo quiero ir a uno de sus seminarios antes de ponerme a invertir porque mucha gente dice que le voy a enseñar el mercado de valores y usted se hará rico de la noche a la mañana no es cierto las acciones no representan 100% de las ganancias de la noche a la mañana usted puede ganar dinero hoy pero también lo puede perder mañana pero crear un plan de acción para la vida suya con sus hijos su familia instrumentos que existen muchos para la familia usted tiene que crear ese proceso y crear lo que se llama un plan financiero que le lleve a usted de donde está para donde va esto es muy muy importante Mauro Guerra fundador de Guerra Financial Group 305-777-1767 muchísimas gracias Mauro no César un placer para mí estar con ustedes muy buen día son las 10 y 42 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por éxito 107.1 FM en Miami continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por éxitos 107.1 FM la gran Janis Joplin sabía usted que los gatos y los perros tienen demencia yo he oído más de un dueño de perros diciendo ese perro está como loco o ese gato está como loco pero ¿cómo es esto? eso lo lo he leído recién pero no no lo tengo aquí abierto ahora pero en fin vamos a Caracas en la línea telefónica está el doctor Héctor Jurado Capequi el doctor Capequi es médico veterinario medicina integrativa y holística Héctor muy buenos días gracias por atendernos muy buenos días César Miguel un placer saludarte a ti y a todo tu equipo estamos a tu orden ese perro está como loco ¿eso tiene sentido? todo el sentido pero hay cuando usualmente cuando los humanos decimos que el perro o el gato está como loco es porque tiene comportamientos anómalos y muchas veces no tiene mucho que ver con lo que es la verdadera demencia y la demencia son la demencia senil sobre todo son casos muy ingratos no solamente en los animales en este caso perros y gatos sino también en el humano bueno porque conlleva problemas no solamente para el paciente sino para quien le rodea pero la demencia como tal afortunadamente no es tan frecuente aunque si lo hay hay diferentes formas no formas hay diferentes etiologías o causas que pueden llegar a causar demencia y la más común es la demencia senil por degeneración de la estructura cerebral o incluso problemas de acumulo de proteínas anilóides una cantidad de factores incluso problemas parasitarios no solamente vermes sino también por ejemplo parásitos que se instalan en la sangre y logran atravesar la barrera hematoencefálica todos esos casos parasitarios todos no casi todos tienen tratamiento y pueden llegar a tener cura los cuadros de demencia senil o por acúmulo de proteínas amiloides o por daño de la estructura cerebral no tienen cura pero si tienen tratamiento y algunos tratamientos son mucho más efectivos que otros evidentemente y sobre todo por la disciplina en la cual tú te puedes inclinar puedes dar calidad de vida a esos pacientes y al entorno familiar de esos pacientes es así como se debe manejar esto que que debo detectar de que debo estar pendiente en el caso del perro si tengo un perro o si tengo un gato perdón de que debo estar pendiente que síntomas me deben llamar la atención en el caso de un perro o de un gato si sobre todo cuando estamos hablando de perros añosos o seniors o ya en como pacientes gerontes tenemos que ver si hay anomalías en su comportamiento habitual por ejemplo hay perros que pueden quedarse viendo fijo hacia un sitio y nadie los saca de ahí y dice bueno creo que está pasando está como concentrado bueno si él puede estar concentrado en algún momento pero también puede ser un estado en donde haya de hecho por algún problema de estructura o de bioquímica cerebral una convulsión subclínica eso es raro fíjese todo lo que su perro o su gato haga que no sea habitual es raro y si es raro hay que consultar con un médico veterinario ahora que hacemos cuando ya hacemos los médicos veterinarios cuando ya tenemos un diagnóstico de un cuadro de demencia o de alguna estructura alterada en cerebro o de algún proceso bioquímico alterado en cerebro por supuesto hay diferentes métodos están los métodos alopáticos están los métodos naturales y lo que más me ha dado resultado a mí es la aplicación de métodos no tan convencionales como la acupuntura la homeopatía las esencias florales pero todo esto inmerso en una nueva disciplina llamada sintergética en donde el biocampo del paciente es quien me va a decir qué actuar perdón con qué actuar cómo actuar y por cuánto tiempo e incluso las dosis que se le van a dar o la repetición de terapias a estos pacientes y resulta que da unos efectos de maravilla porque aquí lo que se trata es dar calidad de vida porque la cantidad de vida solamente la va a poder dar es Dios uno como médico lo que siempre está procurando y haciendo es dar calidad de vida o vida de calidad como se le dice ahora interesante acupuntura para gatos acupuntura para perros muy bien tal cual y con unos efectos espectaculares qué bien Héctor muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy estamos siempre siempre a la orden muchísimas gracias y saludos a todos por allá Héctor Jurado Capequi es médico veterinario nos habló desde Caracas 10 y 51 minutos las noticias de este momento en conexión radio y qué noticias tenemos para cerrar Flor Alicia escucha esto César Miguel los primeros resultados del telescopio James Webb pueden obligar a repensar algunos principios clave de la física la luz de las estrellas tarda en llegar hasta nosotros por lo que mirar al espacio profundo es también mirar hacia atrás en el tiempo después del Big Bang las estrellas y las galaxias se fusionaron bajo la gravedad pero el telescopio Webb está viendo galaxias mucho antes de lo que se creía posible es como padres y sus hijos que aparecen en una historia cuando los abuelos todavía son niños escribieron dos físicos en The New York Times la cosmología ya requiere varios conceptos para que tenga sentido materia oscura y energía oscura pero en realidad son sólo etiquetas que dice aquí hay algo inexplicable los físicos argumentan hoy que quizás haya llegado el momento de dejar de crear parches a la teoría cosmológica e idear una nueva teoría que interesante eso que interesante es como ver a los padres y a los hijos cuando los abuelos todavía son unos niños eso es lo que nos está mandando el telescopio James Webb desde el espacio exterior interesantísimo gracias Flor Alicia 10 y 53 minutos de Year of the Cat el año del gato nos vamos por el día de hoy en conexión radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para éxito 107.1 FM con Laura Rodríguez en la producción general María Sofía Rodríguez en la producción informativa y Jesús Carreño en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón